Mi esposo Julio 15 lo llevamos al hospital, él estuvo en coma por dos semanas. Mi esposo ahorita él no habla casi, está empezando a hablar, él no camina, él no come, lo alimentan por un tubo que tiene en el estómago, que lo que le dan es leche, y fue bien frustrante cuando yo lo miré morir a él, y que todavía no me pasa eso, pero vivo pidiéndole a Dios que me dé fuerza para seguir adelante, apoyándolo a él, apoyando a mi familia, que gracias a Dios tengo el apoyo de mis hijos y de toda la comunidad. Ahorita yo necesito mucho para él, porque cuando él venga en casa hay mucho que ayudar a él todavía, porque él no camina, ya me hicieron, ya me lo hicieron saber que cualquier momento va a venir a casa, pero él no camina todavía, entonces va a necesitar muchas terapias. Ha sido bien frustrante para mí porque yo dejé de trabajar para apoyarlo a él. Yo deseo que, yo sé que Dios, así como me da la fuerza, me sigue dando la fuerza y tengo mucha fe, que mi deseo es, y yo sé que pronto lo voy a ver caminando, lo voy a ver normal, como yo se lo digo a él, que se aferre a Dios porque él es el único que lo levanta de cualquier problema. Yo tengo un refrán que primero viene la tempestad y después viene la calma. Dios nunca le da pruebas a uno que uno no las va a sobrellevar. Él sabe a qué hijo le da pruebas. Esta es una prueba, para mí no es un grande problema, es una prueba que Dios me ha puesto, para que mire que si yo creo en él. De inmediato el equipo de Pide un Deseo se puso manos a la obra y preparamos muchos regalos para toda la familia. Ya con la Hammer lista, nos fuimos hasta Maryland para darles la sorpresa y el granito de arena que tanto necesitan en esta difícil situación. Bueno, estamos llegando aquí a cumplir otro deseo, como todo el tiempo estamos tratando de ayudar a la comunidad junto a C&G Import y Gaby Mar, también a las personas que siempre nos están ayudando. Estamos llegando aquí a conocer una nueva historia, Jorge y Gaby. Cada vez que hago un Pide un Deseo es siempre sobre hacer una diferencia. Cada uno y cada uno tiene una familia de diferentes necesidades. En este caso, es un padre que, por supuesto, aporta la toda la familia, que sufrió un ataque de corazón un año atrás, y estamos aquí para ayudarlo y su familia. Los regalos que estamos trayendo a lo mejor pueden tener un precio, pero para nosotros tienen un precio simbólico y es el de entregar no solo un presente material, sino tiempo, apreciación y cariño a esta familia que está pasando por un momento difícil, pero que gracias a Gavin Marks y a C&G Imports vamos a tratar de hacerle su día diferente. Así es. Ustedes también acompáñenos a cumplir este deseo el día de hoy. Hola, soy Gavin Marks. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir. Gracias, María René, por venir. Les agradezco mucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge. Gracias por recibirnos. Desde el 2013 venimos luchando con la salud de él. Él es diabético y he estado por varias veces en coma. Y gracias a Dios, que Dios lo quiere todavía, porque él siempre sale adelante. Y espero que lo vamos a tener por mucho tiempo. Y la situación grave que hay, que él tiene seguro, pero no es un seguro que le cubre mucho. Por eso ahorita él no está listo para venir a casa, pero porque el seguro no está cubriendo ya, me lo van a dar a que lo traiga a la casa. Medio habla, se le entiende un poco porque tiene dormida su lengua, por eso no puede hablar bien como tiene que hablar. Y él era el que sustentaba a la familia antes. ¿Tú trabajabas? Sí, trabajaba, pero de la edad de él, 2013, que ya él se puso grave, yo he dejado de trabajar. Y me he dedicado a cuidarlo a él, porque debido a su diabetes, él ha perdido la vista, que casi no ve. Entonces a mí me tocaba andar para las clínicas de dial y las clínicas médicas. A mí me ha tocado andar con él. ¿Qué caused him to go into a coma, though? I didn't understand. ¿Cómo llegó él a coma? ¿Cómo llegó todo esto? Yo lo llevé al hospital el julio 15, que iba con su presión alta, su diabetes alta, y llevaba una fiebre bien alta. Y entonces cuando la doctora me dijo que se iba a quedar él para monitorearlo, entonces a él llegó al coma porque a él le dio el derrame cerebral por falta de oxígeno. Él usaba oxígeno aquí en casa y cuando lo transportó la enfermera de la emergencia para el cuarto que iba a quedar, ella lo llevó sin oxígeno. Y debido a la falta de oxígeno fue que le dio eso. Yo voy al hospital, yo lo cambio, lo saco afuera, en tres semanas no lo puedo sacar afuera porque se mantiene bien ocupado con sus terapias, con su dial y porque le hacen dial y de los riñones tres días por semana, le hacen lunes, miércoles y viernes. Y entonces, sábado y domingo, yo llego, le digo, ¿quieres ir afuera? Él dice, sí, ya lo cambio y lo sacamos en una silla a ir afuera, tenerlo afuera un rato. Y cuando él se cansa, me dice, ya me cansé, entonces lo llevamos para adentro. En cualquier familia, todo el mundo se preocupa en el otro. No hay una situación en la que uno de tus padres se enfrenta a una enfermedad como esta y está tratando de lo que ellos son. Pero lo agradezco, lo agradezco, por estar en la familia y ayudando y apoyando, y, además, apoyando ellos. Yo, me alegro de tener un hijo que puede hacer eso, que puede pagar las billes y cuidar de la renta, y así, y así, y así, y así. ¿Y en qué grado? Señor. Oh, you're a senior en high school. Okay. And you? I'm in 10th grade. You're in 10th grade. So, no, again, my heart goes out to all of you. I know it's not easy each and every day to have this burden that you have, and it really is a burden. It's a financial burden and difficulty, and then it's also each and every day wanting your dad to be back home, and hopefully he will be back home very, very soon. También tengo algo que decir, tengo un ángel, que lo miro como mi ángel guardián, y eso me emociona, me conmotiva, porque es de la tercera edad. ¿Por qué lo hace? Cuéntenos por qué usted lo hace. Es que, mire, en primer lugar, estamos entre familia, ¿verdad? Digamos, con la hermana de ella, mi hermano tuvo hijos. Entonces, estamos en familia. Yo siempre, siempre los he apreciado a ellos. ¿Y usted viene a acompañarlos, viene a apoyarlos? En todos lados que yo pueda, pues, yo le ayudaré a acompañarlos. ¿Y ustedes están pendientes de su esposo? ¿Usted le ha acompañado a estar con él también? Sí. Yo lo siento, una alegría, porque los viro y sé cómo se encuentra, porque me aflige, de verle la manera a él, ¿verdad? Porque da lástima cómo ha estado, y dice, Señor, viera. Sí. Y gracias a Dios, pues, está recuperándose, pero primeramente Dios que va a salir bien. Y llegó el momento de darles la sorpresa. Uno a uno bajamos los regalos. Y comenzaron a abrirlos. En esta ocasión, Gaby Marr quiso ayudarlos con lo más importante para el retorno de su esposo. Una cama, una silla de ruedas y mucha comida para toda la familia. Alicia se llenó de alegría al ver todo lo que le trajimos. Me parece fantástico y gracias y los bendigo hoy, mañana y siempre por todo lo que están haciendo por mi familia. Pero también quisimos regalarles algo a los hijos de Alicia. Gaby Marr les tenía preparada una sorpresa especial para ellos. Esto es para ti. Y esto es para ti. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Yo ya sé lo que es tu deseo. ¿Es que es una buena idea o qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y para ti. Yo sé que tío. Tienes necesito un montón de responsabilidades aquí, tóca de tu familiares y todos aquí, y trabajando todos hoy día y apoyando todos. ¿Ahora de trabajo? I work a la videos de la building a la IMS. ¿Qué hace que te hacen? Estoy en la cama. ¿Y tú trabajas todos los días? ¿Cuándo te llevo? Desde la semana a la semana a la semana. Ok. Así que todo el dinero que te ganas... ...de la familia. ...de la familia. Y yo diría que no hay nada más para ti. No. No. Bueno, lo que tengo para ti... ...es un mensaje... ...es un mensaje... ...es un mensaje... ...y sé que tal vez quieres gastar en la familia... ...pero creo que es muy importante... ...es un mensaje... ...porque creo que ahora mismo... ...todo el trabajo difícil que estás haciendo... ...te hace muy merecedor... ...de encontrar algo que quieres... ...que te va a hacer feliz. Así que, toma este dinero... ...y, de nuevo, si decides usarlo en la familia... ...eso es completamente a ti. En el mismo tiempo... ...muyo que toda tu familia... ...apreciaría si tuvieras algo... ...de ti mismo que realmente quieres... ...y, de nuevo, disfrutaría... ...y traer un beso a tu cara también. Gracias. Muy bien. Muy bien. Alicia nos contó que podíamos ir a visitar a su esposo... ...y darle la sorpresa de nuestra visita personalmente. Así que fuimos hasta el hospital... ...junto con toda la familia... ...para regalarle un poco de alegría... ...en este momento difícil... ...por el que él está atravesando. Esperamos que regrese pronto. Cuéntame un poquito, ¿no? No puedes hablar de un lado... ...me estaba comentando la señora, ¿no? No. Y de un lado de la pierna tampoco... ...no puedes. No. Solo. Y de kilograms a estar consciente... ...en esto es porque... ...una familia esperando a partir de partida. Así que cada vez que haga tu otra visita... ...tele fuerte... ...uva a ser más fuerte... ...rabe muy fuerte... ...para que pueda llegar al momento más... ...aplié de tus familiares... ...para volver a la familia. Uno... ...es... ...a mejor trabajo... ...elos 5 años... ...es... ...elos... y así porque no pero ya bien ahora van a seguir haciéndole la diálisis cada semana si tres veces por semana en las tres veces por semana pero ya él ha avanzado bastante porque él no se movía nada 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 él sólo movía su cabeza de un lado para otro en la almohada no la levantaba de ahí poco a poco la fue levantando ya hizo mano izquierda y ahí empezó levantando la muñeca que cuando llegaba alguien a verlo te decía si yo le asiento es ella él y así así decía hola ya después con las terapias de ella hoy ya levanta bien sólo lo único es la cadera que no le responde todavía eres bien bendecido por tener la familia que tienes bien bendecido y ellos también con tenerte a ti luchador con ganas de salir adelante y que no se rinde así que no los tienes que defraudar no es por ti ahora es por ellos ok i'm really really glad for us for me the cng for all us that are here today that we were able to make this wish come true for you and your family which was bringing your necessities i know you'll be pushing yourself hard each and every day to get stronger to be better to be back home taking your family but to me personally it was a great opportunity to be here to meet you to see your family and to make even a small little difference for them but most importantly bring a smile to you and to your family and again i hope to see you better soon up and walking and be strong and be healthy again very soon gracias a la familia de alicia por permitirnos regalarles un poco de alegría y de parte de todo el equipo de pide un deseo queremos desearle a sandro que se recupere pronto y vuelva a estar con su hermosa familia que tanto lo espera si tú tienes una historia similar o conoces un caso excepcional escríbenos entrando a triple w su dealer amigo puntocom para que hagamos tu deseo realidad